Bienvenidos a un viaje para transformar tus finanzas personales. A menudo pensamos que el dinero y el desarrollo personal no están relacionados. Pero la realidad es otra. Tu relación con el dinero puede ser un reflejo de tu crecimiento personal. Cada paso que tomes hacia el manejo eficiente de tus finanzas es un paso hacia tu libertad y tu crecimiento personal. Por eso, es fundamental aprender a manejar nuestro dinero. El primer paso es establecer tus objetivos financieros. ¿Qué quieres lograr? ¿Un fondo para emergencias? ¿Comprar una casa? ¿Iniciar un negocio? Tener claridad te ayudará a trazar un camino. El segundo paso es entender tus ingresos y gastos. Sin esta información, no puedes tomar decisiones informadas. Anota todo lo que entra y sale de tu bolsillo. El tercer paso es reducir gastos innecesarios. Esto no significa dejar de disfrutar, sino aprender a diferenciar entre lo que necesitas y lo que simplemente quieres. El cuarto paso es buscar formas de aumentar tus ingresos. Esto puede ser a través de un segundo empleo, invertir o iniciar tu propio negocio. El cielo es el límite. El quinto y último paso es ahorrar e invertir. Ahorrar te da seguridad y las inversiones te permiten crecer. Juntos, son la clave para tu libertad financiera. Juntos, son la clave para tu libertad financiera.